¡Hola chicos! Estoy aquí en mi habitación y mirad lo que tengo en el monitor, ¿esto sabéis lo que es? Es una foto de la tienda de disfraces, como veis está el disfraz de Feirururó, ahí lo veis, es la foto Madre mía, me han mandado estos los de la tienda de disfraces diciendo que ya hay un disfraz nuevo de un nuevo Garten of Bamban Así que he pensado en que podría trolear a mi amiga Noah, porque hoy chicos estamos solos en Platanovilla Y a ella le da muchísimo miedo esta hada madrina, porque realmente este Garten of Bamban es como un hada No sé si lo sabíais, pero bueno chicos, antes de nada vamos a poner el reto de like Todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribiros al canal, comentar la palabra troleo Si queréis que vaya con ese disfraz a trolear a mi amiga Noah, ¡bien! Bueno chicos, es vuestro momento, reventad el botón de like y voy ahora mismo a la tienda de disfraces a comprar el disfraz Para poder comprarlo y trolear a mi amiga Noah Vale chicos, yo creo que habéis reventado el botón de like, es que miradlo, es como muy realista el disfraz ese Y ya os digo, esta foto nos la han mandado a todos, así que nada, yo creo que ya habéis dejado, ya habéis reventado el botón de like Voy a pillar todo este dinero que tengo aquí, voy a ir con el móvil también por si acaso Y nos vamos a ir a la tienda de disfraces, porque tengo muchas ganas de comprar el disfraz y trolear a mi amiga Noah Chicos, lo que yo no sé es si estará trabajando el vendedor de disfraces La verdad es que nunca lo he visto, nunca he hablado con el vendedor de disfraces ¿Qué voz tendrá? No lo sé, pero bueno, creo que la tienda de disfraces estaba aquí al lado de la barbería esta de Pancry Que de hecho, no sé si lo sabéis, pero Pancry se ha abierto un nuevo negocio, el otro día hizo un vídeo y bueno, aquí, Barbershop, Pancry Sí, un calvo llevando una barbería, tampoco es tan raro, ¿no? En fin, bueno chicos, no tenemos tiempo que perder, vamos a ir aquí, porque aquí tenemos la tienda del disfraz Mirad que lugo tan chulo, tan bonito, madre mía, mirad, eso es un disfraz del juego del calamar, madre mía, que miedo Vale, voy para adentro y miradlo chicos, aquí está el payaso este, o sea, hola, buenos días Eh, venía porque, bueno, habéis mandado la foto del disfraz este de Feiri Ururo y me gustaría comprar uno, ¿sería posible? Hola, buenas, sí, venía por el disfraz este que habéis mandado por correo, ¿no? Habéis mandado una foto como que tenéis a Feiri Ururo ahí arriba en la tienda, ¿puedo, puedo compro? O sea, quedan unidades Oh, cierto, así que la publicidad funcionó, sí, me queda alguna unidad arriba ¿Te queda alguna? Entonces, ¿puedo ir a verlo primero? Quiero ver cómo es y luego, si me interesa, pues te lo compro Puede verlo, pero le digo ya Sí, pues, son 50 dólares Ah, ¿son 50 dólares? Bueno, bueno, tengo de sobra, tengo de sobra, vale, pues, escúchame, mira Puede verlo arriba No hace falta, yo creo que te lo voy a pagar todo, venga, mira, toma, toma, te tiro todo el dinero este para ti Ah, ya Ahí, 64 te doy por la propina porque me gusta muchísimo Ah, buena propina, sí, sí Sí, 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 disfruta, disfruta la propina, esa para ti Bueno, voy para arriba, eh, voy a ver cómo es el disfraz, a ver Madre mía, chicos, aquí está el disfraz de Feiri Ururo y se mueve un poco, está hasta el disfraz de Jugi Bugui aquí arriba Gusto, da muchísimo mal rollo, hay muchísimos disfraces por aquí, nunca había, bueno, vine para la presentación de Masi, pero ya está Es que miradlo, chicos, es un disfraz bastante, es que da mucho mal rollo Miradle los ojos que tiene ahí, miradle la cara que tiene, que por cierto, bueno, lo he dicho al principio, pero es una da madrina O sea, que tiene como una voz así, es una chica, tiene una voz así femenina, pero es una da madrina Madrina maligna, así que nada, vamos a mirar porque mirad, Feiri Ururo disfraz Vamos a ver qué tiene, oh, madre mía, chicos A ver, disfraz Feiri Ururo, chicos, aquí lo tengo Vale, vale, pues voy a hablar aquí otra vez con el dependiente este o dependienta No sé si es chico o es chica, pero bueno Oye, perdona, ya lo tengo aquí en la mano, ¿te importa que vaya arriba a probármelo a los probadores? ¿Los puedo utilizar arriba? ¿Me lo puedo poner arriba? Sí, claro, usted ya es cliente, ya lo ha comprado, puede usarlo Perfecto, perfecto, pues muchas gracias, voy a ir para arriba para probármelo También viene con modulador, ¿no? Y esas cosas de Feiri Ururo, supongo Que bien, genial, genial, pues muchísimas gracias, señor o señora payaso Voy para arriba, vale, chicos, voy a entrar aquí al probador y me lo voy a probar Aunque se supone que por lo que he visto en la publicidad es como de quita y pon súper fácil Así que nada, mirad, chicos, me lo voy a poner por aquí y a la de tres nos transformamos Una, dos y tres ¡Toma! Madre mía, me cambia la voz y todo a más agudo Es como una, como, 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 pues un hada madrina, ¿no? Y creo, creo que estoy metido dentro de donde veis los ojitos estos Aquí estoy yo dentro, madre mía, chicos, por ahí no sé si me veis los ojos Pero uno de esos ojos son míos Así que nada, vamos a ir porque... Madre mía, trolear a Noah, vale, vale, genial, genial Y a ver, esto puede saltar ¡Dios, cómo salta! Madre mía Eh, no te asustes, no te asustes, soy yo, ¿eh? Soy yo con el disfraz, ¿cómo me queda? No, claro que no me asusto, está perfecto Mira, 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 me queda increíble, ¿eh? Es un disfraz súper realista, de quita y pon muy fácil Oye, es muy cómodo el disfraz, la verdad Es muy fácil quitárselo y ponérselo Traemos buenos productos, señor ¡Qué guay, qué guay! Mira, 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 me lo voy a quitar aquí ahora mismo Me lo voy a quitar para que lo veas ¡Toma! Aquí en tu cara me lo quito, ¿has visto? Cómo mola, ¿eh, tío? Bueno, pues muchas gracias, señor o señora payaso Me voy ya de aquí Gracias a usted Ha sido un placer Venga, hasta luego, que vaya bien, buen día Hasta luego, chao ¡Chao! Madre mía, chicos, ya habéis visto que es un disfraz de quita y pon súper fácil Me lo voy a volver a poner para que flipéis en colores Mira, la de tres me lo ponga Una, dos y tres, tómalo ¡Pum! ¡Madre mía, cómo me lo pongo y cómo me lo quito! Vale, y tiene como un salto ¡Chicos, miradme! Voy saltando como un canguro Tiene como unos muelles aquí dentro, ya decía yo Y entonces puede saltar como muy, muy alto Mirad, madre mía, chicos Podré subir, podré subir como a la casa de la suscriptora y arriba Con este disfraz No lo sé, pero mirad, mirad, mirad Vamos a saltar por aquí Es que mirad cómo salto, chicos Es increíble, salta pero muchísimo Voy, madre mía, por los árboles Mirad, mirad cómo voy saltando ¡Madre mía, soy un canguro literal, eh! Voy saltando como Feiruroros Feiruroros, no sé si lo recordáis Pero en otros vídeos que he subido yo ya Que, bueno, pues salta muchísimo Así que ya estáis viendo que estoy saltando tanto o más como él Mira, 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 mira Estoy aquí arriba ya de la casa de la suscriptora A ver si puedo ver a Noah ¡Uy! Un segundo, voy a saltar más ¡Ahí estamos! Estoy arriba de la casa de la suscriptora He ido saltando como un canguro Vale, vamos a mirar Porque igual vemos a Noah por ahí abajo salir de casa o algo No lo sé A verla si... A ver si la vemos salir de casa Un segundo Se ve desde aquí A lo mejor estamos tan arriba que ni la vemos Pero no lo sé Mirad, está ahí ¡Miradlo, chicos! ¡Está bajando! Vale, vale, está bajando Sí, está ahí abajo Quiero decir, miradla Vale, voy a saltar desde aquí Voy a perseguirla A ver, voy a saltar desde aquí arriba Dios, por un segundo pensaba que me iba a matar Menos mal que tengo los muelles estos A ver, ¿qué está haciendo, chicos? Voy a seguirla por los árboles A ver, me subo por aquí por los árboles Y está... Creo que está yendo al supermercado Vale, pues vamos a seguirla Que a lo mejor ha salido a hacer la compra A ver si la escuchamos por aquí cerca, chicos Ya estoy por aquí cerca Y vamos a subirnos arriba del supermercado Hola, buenas días ¿Qué tal? A ver si puedo subirme Mira, mira, está ahí dentro, chicos Lo que está comprando Hola No me ha visto Vale, voy a intentar subirme por aquí por algún sitio A ver si puedo subir Vale, creo que... ¡Ah, por aquí, por el lado! Por el lado puedo subir, chicos Pego un saltaco, me agarro y subo Y puedo subir Vale, lo que pasa es que arriba No tengo ningún agujero para poder mirar Pensaba yo que arriba teníamos como unos cristales o algo Para poder escuchar o para poder ver Así que nada, me va a tocar mirar por aquí arriba A ver si sale ya y se va para su casa con la compra, chicos Y vamos a seguirla y vamos a asustarla Mira, mira, creo que está comprando, chicos Está terminando de comprar, ¿eh? Está por ahí abajo, a ver si la vemos, vale No lo sé Gracias, buen día Está saliendo, chicos, está saliendo Vale, vamos a observarla A ver lo que está haciendo Porque quería ver si estaba en casa Míratla, chicos, por ahí se va Vale, pues voy a ir saltando por aquí por los árboles otra vez Vamos por aquí arriba Vámonos, saltamos, saltamos Que no mire para atrás, por favor Yo creo que no va a mirar para atrás en ningún momento Dios, que mira cómo vamos saltando, chicos Soy un canguro ¡Cómo salto! Da gusto Oye, este disfraz también sirve para otras cosas, ¿eh? Además de trolear Un segundo, chicos Que no me vea, que no me vea Vale, aquí arriba no creo que... ¿Tiene la sensación de que alguien me está mirando? Uy, no, 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 chicos No, me tengo que esconder, me tengo que esconder No quiero que me vea Quiero que se meta en su casa Y cuando esté en su casa por detrás Voy a asustarla, ya verás, chicos Cuando esté en el ordenador o algo A ver, está mirando Está como sospechando de que alguien la está mirando, chicos Madre mía, esta chica ¿Cómo lo sabe? No lo sé A lo mejor es por el aire que generan mis saltos Pero bueno, vamos a ir saltando por aquí Nos colamos por aquí detrás Por su casa, por el tejado Es que mirad cómo voy saltando Da gusto Vale, a ver si está en el ordenador Creo que se habrá ido Está entrando Va a entrar al setup, chicos A ver si está en el ordenador Vale, vale, se mete en el ordenador Chicos, lo que voy a hacer va a ser Romperle la ventana Creo que estas ventanas Como son así extrañas No hacen ruido Porque no sé si son de papel O que son unas ventanas raras Voy a romperlas Y me voy a poner detrás de ella Y voy a asustarla, chicos Voy a pegarle un grito Que se va a hacer caca del miedo Vale, chicos Voy a romper por aquí esta ventana Vale Nos colamos aquí dentro Creo que no ha hecho ningún tipo de ruido Nos ponemos aquí detrás de ella La miramos fijamente Y a la vez la asustamos, chicos Una, dos y tres Soy tu hada madrina Madre mía, chicos No habéis visto la cara Se ha ido corriendo por patas A ver dónde se ha ido corriendo Soy tu hada madrina Vengo a concederte tres deseos Ven aquí, noa Ven aquí Soy tu mejor amiga Ven aquí, noa Tus amigos no pueden ayudarte Te has cargado a mi amigo Voy a buscar a Masi si quieres No, a Masi no le he hecho ningún daño todavía Puedes ir a buscarlo Vale, chicos Y ahora me voy a quitar el disfraz Hacemos así Vale, me lo quito Me lo guardo Y voy a ir a ver qué está haciendo Noa, chicos Así como Mago Como si no quiere la cosa Noa, Noa ¿Qué te pasa, Noa? ¿Por qué estás huyendo así? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa, Noa? Mago, Mago, que... Ay, que estaba el canguro ¿Cómo que el canguro? ¿Qué canguro? ¡No! ¡Feirururó está detrás de ti, Noa! ¡Está ahí detrás, detrás de ti, Noa! Era broma, Noa Porque supongo que esto es un troleo Que me estás haciendo, ¿verdad? Es un troleo ¡Oh, Dios mío, Noa ha venido Feirururó! Pero Noa, si Feirururó se fue ya de la aldea Ya no está por aquí No, 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 ha vuelto Ha vuelto, te lo prometo Dice que me va a dar tres deseos Como si fuese un genio No, ¿qué dices, Noa? Eso no puede ser Bueno, yo me voy a mi casa, ¿eh? Que tengo cosas que hacer, Noa De todas formas Te cuidado, te cuidado, en serio Vale, vale No te preocupes, no te preocupes Que voy a llevar cuidado, Noa Y tú, pues nada Sigue llamando a Masi Que a lo mejor está ocupado Haciendo algo, no sé Hasta luego, Noa Que vaya bien Vale, chicos, perfecto Y ahora lo que voy a hacer Va a ser el troleo definitivo Voy a ir a mi cuarto aquí Bueno, tengo un vestidor aquí Donde tengo una cabeza mía falsa Aquí la estáis viendo Y tengo sangre Entonces voy a poner esto Rápidamente por abajo Para que cuando Noa Venga a ver a Mago ¿Cómo está? Va a flipar Porque va a ver que está muerto Así que nada Vamos a poner por aquí Un poquito de sangre falsa Y ahí tenemos la cabeza de Mago Genial Voy a gritarle a Noa Para que venga a mi casa ¡Socorro! ¡Noa! ¡Ayuda! Vale, genial, chicos Y ahora con esto Me pongo el disfraz ¡Ahí está! Y cuando Noa Venga aquí a ver La cabeza de Mago Ahí, miradla, chicos Miradla Está por aquí Esta, mira Ya va a entrar a la casa A ver que está muerto ¡No, Mago! Eso ha tenido que ser Seguro que es el canguro ¡Hola! Venga a concederte Tres deseos Ven aquí conmigo ¡Amiga! ¡Policía, policía! Ven aquí Noa, voy a acabar contigo Como he hecho con tu amigo Mago ¡No, no, no! Y también me he comido a Masi ¡Ay! Y me he comido también A todos los policías ¡Policía, ayúdeme, por favor! Sí, yo entro, yo entro Que salga Que salga por atrás Vale Yo salgo por atrás Yo salgo por atrás Por detrás no vas a poder salir Porque te estoy esperando Sé por dónde vas Ven aquí Noa Estás acorralada No puedes hacer nada Noa, no Noa, escúchame Escúchame Yo no quiero ningún deseo Ni quiero nada, Madrina No quieres ningún deseo No quieres ningún deseo Ni siquiera quieres que me convierta En tu amigo Mago Mira, puedo concederte ese deseo A la de tres Me convierte en tu amigo Mago Una, dos y tres Pero no me sirve No me sirve Lo has matado No, no lo he matado Noa, soy yo Hola, Noa Soy yo, soy Mago ¿Qué? Te lo has comido con patatas Lo siento, Noa Es que me aburría mucho Y bueno, como te echaba de menos Pues quería hacerte una bromita Para pasar el tiempo contigo Y eso Ah, esa es tu forma de echarme de menos Bueno, sí Pero, ¿qué te ha parecido? Noa Y mira, esto Mi cabeza en mi casa Era mentira Mira eso Míralo, míralo Se llama líquido rojo O sea, es simplemente sangre falsa Sangre de mentira ¿Qué? ¿Te gusta el problema? No, no me ha gustado Pero a ti no te gusta jugar Noa A ti no te gustan los juegos así de rol De vestirse y eso Los cosplays Pues mira, cosplay de De Fairy Blue ¿Qué te parece? Pero estás jugando con que te están matando Y eso no me gusta Bueno Era roleplay, Noa Era roleplay ¡Tachán! ¿A que lo he hecho bien? ¿Lo he hecho bien? Me voy Bueno, Noa Parezco una loca por tu culpa No, una loca No, Noa Lo has hecho muy bien, eh Parecía que era creíble Que estabas asustada y todo De verdad, eh Bueno, toma Mira, te lo regalo Por si quieres trolear De verdad, no No quiero tu disfraz Toma Me buscaré otro disfraz Y te trolearé yo a ti Adiós Bueno, vale Pues hasta luego, Noa Que vaya bien, eh Hasta luego Bueno, chicos Hoy he troleado a mi amiga Noa Y no sé si se lo ha tomado Bien o mal Yo creo que se lo ha tomado mal Y creo que se va a vengar Pero bueno, chicos El troleo ha salido bien